...hace entrada en el salón de la asamblea para comparecer ante el máximo organismo mundial. El delegado de Albania, Mehmet Shekou, le precede en el uso de la palabra. A las 3 y 50 de la tarde hora de Nueva York, del día 26 de septiembre de 1960, Fidel Castro se dispone a pronunciar el histórico discurso que representa por vez primera la voz rebelde de los pueblos de América Latina. Señor Presidente, señores delegados, A su señoría, el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba y muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley. La ley, la ley del más fuerte, esa ley del más fuerte en virtud de la cual ha estado destruyendo la nacionalidad puertorriqueña y ha mantenido allí su dominio sobre esa isla hermana. Esa ley en virtud de la cual se apoderó del canal de Panamá y mantiene el canal de Panamá. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias. Desaparezca la explotación de los países por los monopolios. Y entonces, la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. Al terminar, los delegados de los pueblos no sometidos al imperialismo norteamericano se acercan al líder de la revolución para felicitarlo por tan brillante denuncia.